Si soy candidato y gano, por respeto a la gubernatura, ya no volvería a regresar a los foros. Este actor ha dejado una huella incuestionable en el mundo de la farándula, pero ahora parece ser que su carrera artística ya llegó a su fin, pues tiene planes de lanzarse como político. Estamos hablando de nada más y nada menos que Roberto Palazuelos. Me dedicaré a trabajar por mi estado, por mi gente, por la naturaleza, por todo lo que hay que hacer. El conocido Rey de Mis Reyes le contó a diferentes medios de comunicación que tal vez se acerque a su final como figura del medio de la farándula. El también empresario contó que ya tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo. Según lo que comentó Roberto Palazuelos, aunque no tiene partido, él ya está muy alto en las encuestas. Pero cuando los reporteros le preguntaron que si acaso él no tendría intenciones de lanzarse como presidente, el guapísimo actor comentó Esas palabras son muy fuertes, vamos a ver qué nos depara el destino. En una de esas, sí. En esta entrevista, Roberto Palazuelos comentó que un evidente le dijo que ella lo veía como gobernador. Él confesó que cuando se lo comentaron, él se empezó a reír. Pero ahora que ya está bien encaminado, está más que emocionado. Fue desde el pasado mes de noviembre que Roberto Palazuelos dio a conocer su intención de convertirse en gobernador de Quintana Roo. Él ha tenido la oportunidad de vivir en este precioso lugar desde hace más de 25 años. Diversos medios de comunicación lograron entablar una pequeña conversación con el también empresario, asegurando que a más tardar la próxima semana, podría anunciar su retiro como intérprete, ya que según él, como lo mencionó, tiene un altísimo índice de aprobación, por lo que asegura que si llega a ser gobernador de Quintana Roo, quiere ejercer con total respeto este cargo público. Desde ese mismo mes de noviembre, a Roberto Palazuelos lo hemos visto, muy activo con diversos personajes políticos de México. Él nacido en Acapulco se ha caracterizado por ser muy directo. Él inició su trayectoria en los años 80, y desde ese entonces ha tenido muchísimos éxitos. Él ha participado en telenovelas, como Simplemente María y Mi Segunda Madre. Además, tuvo la oportunidad de participar en el reality show Big Brother VIP, junto a Jordi Rosado en el 2003. En ese momento, Roberto Palazuelos se ganó nuestro corazón, con esa actitud tan presumida, pero tan divertida, y por supuesto encantadora. Al momento de dar a conocer sus intenciones de lanzarse como gobernador de Quintana Roo, las redes sociales por supuesto que se dividieron. Muchos aseguraron que está de moda que los actores y actrices quieran ser políticos, mientras que otros aseguraron que Roberto Palazuelos ejercería un perfecto papel como gobernador, porque además de ser muy carismático, es honesto y muy muy directo. Este fue el muero de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.